En este mes nos vamos a consagrar a San José. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Creo que desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. PLEGARIAS A SAN JOSÉ San José, virginal esposo de María, ruega por nosotros. San José, hombre justo según el corazón de Dios, ruega por nosotros. San José, custodio fiel de la Madre y del Hijo de Dios, ruega por nosotros. San José, modelo de generosidad para con los sagrados corazones de Jesús y de María, ruega por nosotros. San José, consolado en tus pruebas por estos sagrados corazones, ruega por nosotros. San José, que viviste en Nazaret, en la paz de los sagrados corazones de Jesús y de María, ruega por nosotros. San José, revestido de autoridad paternal sobre el sagrado corazón de Jesús y de María, ruega por nosotros. San José, que aprendiste la dulzura, la humildad y la misericordia en la escuela de estos sagrados corazones, ruega por nosotros. San José, que inspiraste en el amor de los sagrados corazones de Jesús y de María, ruega por nosotros. San José, que participas en el cielo de las delicias de estos sagrados corazones de Jesús y de María, ruega por nosotros. San José, que ocupas en el cielo un lugar cerca de Jesús y de María, ruega por nosotros. San José, poderoso protector de la iglesia militante, ruega por nosotros. Día 19 Gozo y alegría que tuve al oír de Simeón que este niño sería remedio, salud y resurrección de muchos. Hijo, quiero que mi carpintería sea un refugio de amor para ti, un lugar muy especial en tu vida, porque siempre me encontrarás. Dios, siempre estaré disponible para escucharte, tomar en mis manos tus necesidades e interceder por ti ante el trono de mi divino Hijo. Oro, conserva siempre la paz en tu corazón, confía siempre en la misericordia de Dios. Discierne bajo la luz del Espíritu Santo cuál es el camino que debes andar. Jamás tomes decisiones precipitadas, no puedes cometer errores que te lleven al fracaso o a la tristeza. Ora y pídele a Jesús que te ilumine, que te muestre el sendero de su divina voluntad, los pecados que hieren su sagrado corazón. Prométele no volver a ofenderle. ¿Has recibido tanto de Él? Te ha llegado el momento de demostrarle tu amor. Sé agradecido por todas las gracias que te ha concedido. Búscalo con mucha frecuencia en el Sagrario. Sagrario que es el tabor en el que tu ser será transfigurado. Tu alma será iluminada con la luz de Dios. Algo nuevo ocurrirá en ti. Un gran milagro que te llevará a ver con otros ojos la vida. A pensar de manera diferente a los demás. A añorar la patria celestial para reposar por toda la eternidad bajo los pies de Jesús y de María. Tuve gran gozo y alegría al oír de Simeón que este niño sería remedio, salud y resurrección de muchos. Estas mismas palabras van dirigidas para ti. Suéltate del yugo que te oprime y corre tras las huellas de Jesús. No postergues tu decisión. Arriesgate y sírvele a Él únicamente. El mundo cambiará el día que los hombres se arrodillen ante Dios. Le reconozcan su soberanía y realeza. Opta por Jesús. Experimenta su amor y su misericordia. Reconoce que sin Él eres nada. Tu proyecto de vida se verá truncado. No prosperarás porque las bendiciones sólo provienen de Él y las distribuye a todos los que le aman. San José, el custodio y protector de los sagrados corazones de Jesús y de María, te da su bendición en este día. Amén.